bienvenidos aquí a mi canal y gracias como siempre por estar aquí hoy les presento dos fragancias de una que salió en 1998 y una que ha salido ahora muy reciente vamos hablando amigos de cool water este de aquí la versión normal la de toilette del 1990 1988 y bueno este de aquí la que salió este año la intensa comenzando que digo que aquí no hay nada parecido amigos son dos fragancias muy distintas no se parecen absolutamente en nada pienso que según el punto de vista el nombre intensa que no está bien no es correcto en qué sentido porque uno quizás no que no sepa o que uno que va a comprar las ciegas quizás dice o bueno pues yo tengo el pool water normal pues quizás me espero algo más fuerte más intenso quizás que dure más que el cool water ya que es una versión intensa como dice el nombre y va y se lo compre la perfumería donde sea quizás sin probarlo a la ciega como decía y en cambio pues obtendrá una cosa muy distinta que el olor que lleva aquí porque esto de aquí es un olor marino marino verde a cambio aquí yo lo veo más afrutado coco dulce o sea que es un muy distinto así que atención a comprar esta fragancia porque como les decía que no se parecen absolutamente en nada con cool water el original aquí lo que vamos a percibir en el cool water normal vamos a sentir lo marino damos un buen spray vamos a sentir notas marinas en principio y ahí mismo se mezclan las notas verdes menta que se va a percibir bastante por mucho tiempo esto el marino con la menta el romero eso lo que vas a pensar percibir aquí pero mucho tiempo casi toda la duración de la fragancia y ya al secado y al final casi ya como desapareciendo cuando ya la fragancia digamos ya está perdiendo un poco se va a sentir algo pero muy ligero toque de madera pero ligerísimo ligero ligero porque lo que vas a sentir más es el marino con las notas verdes eso es lo que más vas a sentir aquí en esta fragancia y en duración amigos estamos como unas cuatro o cuatro horas y media por ahí más o menos eso es lo malo porque quizás hubiera sido más intenso como bueno entonces hubiera sido una fragancia digamos que valdría la pena en el sentido que en verano en esos días sabemos que las fragancias veraneras no son tan duraderas pues esto hubiera sido perfecta si hubiera sido una versión con más duración pero esta de aquí de una cosa es una de las más vendidas de todos los tiempos en la perfumería varonil así que ojo un día de haré una otro vídeo hablando bueno no le digo nada ya más adelante vamos a ver así que esto es amigo marino fresco una cosa que yo incluso lo podría llevar para el trabajo no fastidia no es invadente es un aroma refrescante o sea que huele siente siente fresco te vas a sentir incluso les digo algo con un toque digamos formal que lo podrías tú llevar no elegante yo no lo veo tanto elegante pero formal si lo veo para salida normal en casual también lo puedes usar más lo usaría yo por las mañanas que por las noches para el día esto es en cambio aquí amigos vamos para la versión intensa la versión intensa a ver aquí como les decía al principio eso va lleva lo de va lo que va ahora la moda de ahora digamos lo que va es en lo dulce algo así algo como mazaro wanted un dulce por ahí como invicto son cosas en otras dulces que me imagino que es el coco que se combina con el ámbar lo cual es lo que trae la dulzura aquí en esta fragancia de con water intense como les decía son dos cosas muy distintas con el otro con la otra fragancia así que atención con eso vayan a la perfumería y sienta en la fragancia porque se percibe algo también digamos una cosa un poquito sintética digamos en las notas de aquí algo sintético que quizás no te agrade pero como duración aquí a mí les hablo por mí a mí me ha durado pero me ha durado como unas 5 a 6 horas más o menos lo cual no está mal pero es uno de parfum recordemos es una versión para fan pero quizás esas notas ligeras que se sienten algo tipo sintético quizás puede que no te agrade pero como de todas maneras se va a sentir el coco dulce afrutado con ámbar dulce porque solamente lleva tres notas mandarina coco y ámbar sentimos eso es dulce entonces esta es la diferencia de las dos fragancias amigos atención como les decía antes de comprarlas que vayan a sentirlas porque si conoces esta pues la atención con esta que no como les decía no tiene nada que ver en absoluto ok así que hagan mucha atención preste mucha atención si lo recomiendo no no te lo recomiendo a ciegas pruébalo antes este y ahí sacarás tus conclusiones esta pues está tranquilamente es una fragancia que te lo podría recomendar para la temporada de verano ya que atención pero estoy aquí también lleva un toque entre comillas algo digamos con olor no digo antiguo pero un poquito allá años atrás ya que es una fragancia que no es que ha cambiado no sea variado de los años 88 que salió hasta ahora no ha cambiado tanto pero digamos que mantiene ese olor antiguo de esos años 80 por 90 algo así pero es una fragancia muy buena exquisita también es y aquí ya le mencioné todo lo que es referente a esta fragancia dura más que ésta obviamente dura más pero te recomiendo que vayas a sentir esta fragancia el olor el aroma que te da eso es amigos aquí les traje estado fragancias las diferencias que hay entre las dos esto lleva la modernidad de hoy con esas fragancias con aromas dulces y todo eso a cambio que frescura mar verde romero madera lavanda o sea que son cosas muy distintas quizás yo hubiera cambiado aquí el nombre no hubiera llamado llamado puesto otro nombre para diferenciar a esta porque no son iguales en nada hubiera puesto no sé debido fruit no sé qué pero bueno otro nombre pero nada de cool water amigos gracias como siempre por haber estado aquí estas son las dos fragancias de hoy nos vemos próximamente con más vídeos hasta pronto amigos